Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches Antes que nada, Dios me los bendiga Aquí os mostré este videito Me hubiera puesto la patita para que se vea Me han preguntado como ponerle malla a lo que es la parte de abajo de una estufa Porque se les complica cuando la ponen porque no está parejo Aquí ya he mostrado en varios videos Como se pone malla en la parte de atrás y en la parte de abajo Antes de poner la malla Primero hay que quitar las patitas que tiene la estufa Que son estas, miren Estas patitas ¿Por qué? Porque trae sus dos patitas Y al querer poner la malla lo que pasa es que Está la malla así Y pues la pata no nos deja porque está ovalada Entonces lo que hay que hacer aquí es antes que nada Quitarle las patitas La patita trae cuatro tornillos Uno, dos, tres, cuatro Una vez que le quitamos los tornillos Se retira la patita La otra igual Y ya se pone la fila Perdón, la malla Aprovechando que Ya ponemos la malla, miren Así Nunca hay que dejarla al ras Siempre que si es posible dejarla que quede poquito Hacia afuera Eso es Y aquí arriba Dejarle un pendiente ¿Por qué? Porque esto lo vamos a doblar hacia acá Para que tape esto Y pegue aquí Para que también no se meta ratoncito Entonces Ahí sí le dejamos ya el pendiente Miren Que queda el ras Porque esto lo vamos a doblar Para que quede hacia adentro Esta vez Aquí lo estoy dejando además Porque la tapa no sale Pero si la tapa se abriera Le dejo igual Le tomo la tapa Se encarga de De acomodarlo Porque esto Hay cuenta que lo metemos Hacia adentro Queda hacia adentro Hay que cortarle el pedaquito negro De la tapa Aquí Ahí lo que le está cortando Es porque va a entrar El Va a entrar la parte Que es La parte delantera De la pieza Que es La pata larga Yo no estoy haciendo Lo negro eso Entonces Para eso Está cortando eso No No Dóblala hacia adentro Dóblala más Ya está Dóblala hacia adentro Esta Dóblala hacia adentro Se la iba a cortar No Pues yo Que no se la corte No te va a notar Estorbar No Dóblala hacia adentro Eso es Ahora sí Pon la pata Mira Ahora sí Y ya Pon el tornillo ahí Le pon el tornillito De la pata Y ya está Aquí Gracias. Gracias. La verdad. Vamos a agarrarnos, hermanos, que es que es punta fina esa. Esa es punta fina. La agarramos, hermanos, que es punta fina y te va a tallar mucho. porque esa punta fina va a adaptar mucho como es punta fina lo está goti water ahí está ahí está ahora sí ahí quedó ahora igualmente se hace de este lado esta también quedaría igual y ya hicimos la parte de abajo si no queremos hacer el corte cuadrado lo pueden poner completo como mostró en otro video esta vez nomás les hago lo que es la parte de abajo porque fue lo que la clienta pidió nomás la parte de abajo entonces por eso nomás estamos enmayando lo que es la parte de abajo porque hay personas que me han preguntado que no pueden porque se les complica porque quieren poner la malla encima de las patitas de la estufa y se les complica entonces hay que quitar las patitas mejor y queda así parejito y ya no batallamos y hay que dejarla aquí a casi unos 3-4 centímetros para que se pueda doblar hacia adentro de la mallita miren a esta estufa también se le puso la fibra nueva ahí está la fibra en otro video he mostrado como se pone la fibra entonces así quedamos gente muchas bendiciones que se la pasen muy bien gracias por apoyarme y ya saben que mis videos son para compartir no son para competir mis videos son para ayudar no son para fregar ahí quedamos a la orden muchas bendiciones